bueno este es el vídeo número tres que vamos a que estamos haciendo se recuerdan que le pusimos el color y el sealer, el sealer ya lo pusimos no pudimos grabar en ese momento porque hay una llamada ahí, este es el tercer proceso ya tiene el sealer el piso ahora le estamos poniendo el barniz verdad el barniz sería el barniz cabal este es el barniz así se aplica hay varias formas de explicarlo padre ok hay a quienes que lo utilizan unos rolos yo utilizo esto con la te como que como se llama una barra, una barra este es el proceso, este es el químico que estamos poniendo estos tipos son una bala m este lejos no con tantito que lo muevo se pone pálida, bien maricón es está bueno esto es el apple simon te llega que te filme este es el químico esto estamos poniendo ahi y el hijito por estarlo aplicando claro pues este es el proceso cuando nosotros le damos a los pisos y eso se utiliza como guitarra también para los que no si cabal prácticamente la palita es el que le da el toque al piso el acabado bien blanco se mira ese químico que echan así es hay uno que es más blanco que ese verdad este se llama Alex cabeza de huevo que si es cabezón y después de esto que va hay que esperar que seque y luego vamos a continuar bofeando hay que bofearlo vamos a poner chimores ja 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 efe payaso ¿Y es necesario que vayas detrás del que va con la T? Sí, para ir quitando la... ¿Por qué? El cursor que deja de un lado Ah, porque queda grueso Sí, queda una rayita Oh, queda la raya, una línea O sea que vos vas quitando la línea con ese aplicador Ya lo vamos a recoger ¿Y un solo? Sí No será muy ancho No El video que grabaste en de hoy es bien tembloroso Quedó, sí Bien tembloroso Este es el tercer proceso Y el último es el acabado ya Se utiliza la buffer para lijarlo otra vez ¿Por qué lijas se usan de ahí? Aquí le pasamos una de cruz Le pasamos una lija a 220 220, ¿eso es para afinarlo? Para el cabello Eso es para que quede ya fino ya va Para que quede finito Después le pasan vacío, trapo Y le ponen la capa Está picando Después nos quedamos así relax Esperando que seque la capa Y gozando de una belleza Miren la naturaleza como está aquí Bonito Ahí está la unidad De trabajo Está esperando ya Que nos vayamos Aquí parece bosque Bueno que es un bosque Porque aquí no hay casa alrededor Miren Solo Bueno aquí nomás dejamos este video Ya vamos a hacer el video Número 3 Ah no Número 4 Sería Gracias por ver el video